Juntos tiempos juntos y ahora te tienes que ir Éramos muy niños cuando allí te conocí Quiero jugar y el silencio hablar Como me gustaba tu carita al bostezar Y nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad, dime si algún día harás Entre tú y el amor vuelve a mi estar Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Escapábamos de torno y me invitabas a pensar Me ayudabas con tus huevos a pintar la realidad Si te fuiste fiel, transparente fe Los mayores dicen que de ti me enamoré En nuestro rincón sigue aquel sillón Donde me leías al dormir Siempre estabas junto a mí En mi mente revolviendo todo Y esperando verme sonreír Oh soledad, dime si algún día harás Un chándal, un chándal, un chándal, un chándal Y el amor vuelve a mi estar Un chándal, un chándal, un chándal Puedo conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Oh soledad, un chándal, un chándal, un chándal Oh soledad, dime si algún día harás Un chándal, un chándal, un chándal Entre tú y el amor vuelve a mi estar Un chándal, un chándal, un chándal Puedo conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más OO SHALALA, OO SHALALA OO SHALALA, OO SHALALA OO SHALALA, OO SHALALA